¿Cuántas veces hemos recibido aquellas llamadas por teléfono celular? Llamadas que atendemos y nos dicen Bueno, le estamos ofreciendo de diferentes tarjetas de crédito Una nueva promoción, su línea de teléfono, etcétera, etcétera, etcétera Bueno, son las llamadas Llamadas, valga la redundancia Llamadas spam, ¿no? Promociones, llaman ofreciéndote cosas Que muchas veces son realmente molestas Porque son reiterativas por demás Bueno, en este sentido En las últimas horas el defensor del pueblo de la provincia del Chaco Ha presentado justamente un proyecto Ha creado un registro Para todas aquellas personas que se quieran inscribir Para no recibir más estas llamadas Así que, si sos uno de ellos Atención, presta atención a esta nota Que te puede servir justamente Para que no te molesten más estas llamadas El spam telefónico O la telefonía basura Es algo que rompe nuestra intimidad Como consumidores, como usuarios Porque generalmente tienden a ofrecernos En cualquier momento y a cualquier hora del día Distintos tipos de productos Y ahí hay que hacer una distinción Porque por lo general El tipo de producto ofrecido Tiene que ver con Cambio de telefonía celular Cambio del paquete de cable Cambio en el seguro que contrataste En un propio banco Que te ofrece alguna modalidad Siempre que sea tu banco Pero después hay cuestiones Mucho más peligrosas Que tienen que ver con Ofrecimiento de préstamos Ofrecimiento de tarjetas de crédito Financieras o no financieras Porque ahí se puede dar Esa otra cuestión Que es una configuración De una posible estafa Ahora bien Lo que el consumidor no quiere Es que cualquiera lo llame En cualquier momento Y que tenga sus datos personales Por eso Teniendo en cuenta La protección de datos personales Se creó el registro nacional No llame Que es una modalidad Que le ofrece al consumidor Una página web Donde él puede Dejar sus datos Por supuesto Dejar registrado Cuál es su número de teléfono O los números de teléfonos Que no quieren Que sean sujetos A ser molestados Y en un plazo de 30 días Eso tiene que estar implementado Básicamente para proteger Datos personales Y en un momento De transparencia Y evitar Una oferta Totalmente innecesaria Y no solicitada Del usuario De parte de bienes y servicios Ahí paso a paso Se va explicando Hace el registro Deja sus datos Deja el DNI Y carga El número de teléfono Por el cual decide No llamar En un plazo de 30 días Las empresas Se constatan Las empresas tienen En ese registro Y en ese listado Los números A los cuales No tienen que llamar Y en la generalidad De los casos Funciona Si hay inconvenientes Ahí también está La modalidad Y el canal de reclamo Para eventualmente Si sigue continuando Este tipo de Span telefónico Uno puede denunciarlo La página es AIP.gov.ar Igual uno Googlea Y pone el registro No llame Y la primera opción Es allí Entra Está el paso a paso Bien determinado Bien claro Si no Santa Fe 328 Defensoría del pueblo De la provincia del Chaco Allí acudieron Varios vecinos Y vecinas Donde nos manifestaban Que durante diciembre Y pasado Y enero Habían empezado A tener En cualquier hora Y en cualquier momento Distinto tipo de ofertas De productos, bienes y servicios Hay que hacer una aclaración Este registro No funciona O mejor dicho No aplica A todo lo que sea Campañas de bienes públicos O cuando sea Época electoral A todo lo que sea Campañas electorales O encuestas Ya que no están Comprendidas Y alcanzadas Por este régimen